Soy la madre tierra, dadora de vida, mi piel son los suelos y los bosques, las rocas son mis huesos, los ríos son mis venas y respiro con la brisa, del padre sol recibo la fuerza y la energía, soy una sola con la luna y las estrellas del infinito, todos los seres vivos son mis hijos y estamos en peligro, ¡ayúdenme! ¡La destrucción! Yo soy la basura, invento de los humanos, yo soy el calador, derribo los árboles, los bosques y las selvas y voy de la mano con la codicia, Yo soy la codicia, y enseño a los humanos el amor por el dinero y el oro, ¡Somos la amenaza que tanto teme la madre tierra! ¡Seremos indetenibles, indetenibles, temibles e insensibles! ¡Esa es mía! ¡La tierra es mía! ¡Dámela, es mía! ¡Es mía! ¡La tierra es mía! ¡Mía! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, madre tierra, gran espíritu! Envía tu voz con el viento, necesito tu sabiduría y tu fuerza, ¿cómo evitar que estos personajes oscuros destruyan la vida? Escucha tu ruego, Hay que buscar ayuda. Aquí tienes un trebol mágico, un taparito con agua y una semilla de moricha, el árbol de la vida. Y además las palabras mágicas. Esta es el agua del amor que da la vida. Esta es el agua del amor que da la vida. Esta es el agua del amor que da la vida. Esta es el agua del amor que da la vida. Esta es el agua del amor que da la vida. Esta es el agua del amor que da la vida. Esto es el agua del amor que da la vida. Agua que viene, agua que va, viene de arriba desde la nube Agua que viene, agua que va, gota por gota el agua baja Salga mi ser como una fruta, con las hojitas se me hace rueda Hasta mi bomba que la disfruta, con las hojitas se me hace rueda De donde viene el agua, del corazón de la nube Allá quien la sube, el sol con su calor Y allá quien la envía, la madre tierra yo no sabía En la montaña, con plaguayones, murdos y flores, ellas se amañan En la laguna, si se acumula, guarda el suelo, ella desborda Y poco a poco, se vuelve el río, baja hasta el valle, dejando el frío Y poco a poco, se vuelve el río, baja hasta el valle, dejando el frío Allá a lo lejos, viene la madre monte Aquí ya está el bocachico, sus compadres coporos Aquí la aquí la aquí la coporo Vámonos pa' la otra orilla Para llegar al estero Y buscar la nueva vida Ay vida dura, con tantas atarrayas, trasmayos y chinchorros Y para colmo de males, nadando en esta porquería Hola compadre Bagre, de donde viene, lo veo como enfermo Pues del mar, y si, estoy muy enfermo Han derramado mucho petróleo, casi no se puede ni respirar Vine a buscar agua limpia El agua de aquí está contaminada, hay mucho mercurio El mar está inundado de plástico Hay islas de basura flotando por todas partes Aquí también está terrible Estamos perdidos, deberíamos irnos para el polo Dicen que allá, todavía las aguas están limpias Miren, miren, allá viene la golondrina viajera Ella sigue y conoce el polo Que según dicen, es limpiecito Golondrina, golondrina Estamos planeando un viaje al polo En busca de aguas limpias ¿Podrías llevarnos? ¿Llevarnos? Yo por allá no vuelvo Ya no quedan aguas puras Ahora tienen detergentes y veneno Si por aquí llueve, por allá no escampa No puede ser, terrible noticia Sí puede ser Además, los polos están derritiendo por el calentamiento global ¿Calentamiento global? Sí, señores Nuestra madre tierra tiene una fiebre que puede ser muy grave Estamos perdidos El cielo ya no es azul como antes siempre lo fue Ni el aire tan puro es como antes siempre lo fue Cielo, aire, tierra y mar contaminados están Bosque, llanura, árbol y flor ahora ¿Quién lo salvará? Cielo, aire, tierra y mar contaminados están Bosque, llanura, árbol y flor ahora ¿Quién lo salvará? Madre monte, esto está muy grave Hemos visto tres personajes oscuros Quieren bañarse del bosque y dominar el viento Y los animales Pero, pero ¿Quiénes son? Son la codicia, la basura y los taladores Debemos buscar ayuda de la conciencia de los humanos Alguien viene corriendo Por favor, por favor, ayúdenme Están acabando con toda mi familia, mis parientes robles, selvas, saladillos, socobos Y muchas plantas medicinales, se talan todos mis árboles y de raíz, nuevos y viejos Esto es un arbolicidio, ustedes tienen que hacer algo Están acabando con todos los páramos Y todos los pie de monte Esto va a hacer escasear el agua El agua es vida El agua es para beberla Para bañarse Y para las ranas que nadamos bien Los árboles enamorados de las nubes nos mandan besos de lluvia Nosotros las recogemos y las regresamos a las nubes Por favor, ustedes tienen que hacer algo Claro que vamos a hacer algo Queremos ver las sillas No podemos perder más tiempo Esperen, por favor, esperen Sin el bosque, las lluvias disminuyen Las montañas erosionan Se pierde el cauce de los ríos ¿Dónde van a vivir los pajaritos? ¿Dónde pondrán los huevos las mariposas? Por favor, ayúdenme ¡Algo abajo! ¡Hoo! ¡Hoo! Guardián del conocimiento antiguo, espíritu del agua, susúrrame tu sabiduría Para que pueda recordar siempre el misterio sagrado de la vida En este país, cada día comienza a morir un río Cuando el último árbol se derribe y el último río deje de correr Se darán cuenta que el dinero no se puede comer Yo no me quiero morir, ayúdame, ayúdame por favor ¿Quién sabe la medicina que pueda salvar a este río? Madre Monti, tenemos el remedio para salvar al río A la humanidad se les olvidó que el agua es sagrada Pobrecitos los ríos Ni me imagino cómo será cuando tengan que cargar a otros ríos que también se están muriendo Agua, agua, un vaso de agua limpia, por favor Espíritus del agua, venid, venid en nuestra ayuda Madre Monti, nosotros somos el espíritu del agua Y creemos los secretos que nos dio la madre Dale, irá al río y repite con nosotros Este es el agua del amor que da la vida Este es el agua del amor que da la vida Este es el agua del amor que da la vida Ese río no se salva, ese río lo acabamos. Yo soy la basura y seguiré llenándolo de botellas, chatarras, venenos, pinturas y plásticos. Un momento, ñabasura, que Madre Tierra le envía este trío mágico con los trétalos de reciclaje, la reutilización y la reducción de desechos. Ay, 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 eso sí me hace daño, yo mejor me voy de aquí. A mí no me van a derrotar, yo soy el talador, derribaré los árboles, los bosques, las selvas para que ese río se seque. Quieto ahí que Madre Tierra le envían las semillas del moriche, el nauno, la ceiba y todos los árboles de la vida. Ja, 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 mejor para mí, entre más árboles más puedo cortar. Se equivoca de raíz a copa porque la gente va a defender esos bosques. Soy la codicia y los humanos se hacen matar por el dinero y el oro, conmigo no van a poder. Un momento, que no hay que confundir el amor con el dinero. Bueno, permítame le cuento las últimas noticias. Las personas han aprendido que los verdaderos tesoros son el agua limpia, el aire puro, los bosques, la diversidad y el amor. Uy, pero ahí puede haber un buen negocio. El mejor negocio es cuidar la naturaleza. Agua que viene, agua que va, viene de arriba desde la nube. Agua que viene, agua que va, gota por gota el agua baja, salga mi ser como una fruta. Pon las hojitas, señas de rueda, hasta mi boca que la disfruta. Pon las hojitas, señas de rueda. De donde viene el agua, del corazón de la nube. Allá quien la sube, el sol con su calor. Y allá quien la envía, la madre tierra yo no sabía. Y aquí quien la cuida. ¡Gracias! 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 La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Ciudad Gracias por ver el video.